¡Hola! Bueno mis chuladas, pues vamos a hacer este tejido para hacer unos preciosos como estilo candiles, portabelas para que la luz salga entre estos orificios tejidos. Entre el tejido va a estar increíble la clase muy sencilla, nos de la pierna. Aparte, miren, lo van a poder ocupar para muchas cosas. Van a poder hacer sus recuerdos de fiesta, sus regalos, adornos también para su casa. Les va a encantar, está muy muy sencillo, lo más fácil. Ya quiero empezar. Sí, hay que empezar, empezamos. Los materiales para tejer, vamos a ocupar una bolita de hilaza, debe de ser muy delgadita, yo les recomiendo esta Diva de Alice, que es muy delgada, que es de estambre escarina. Yo les traje varios colores para que más o menos ustedes puedan decidir si lo hacen en este, en este, en este. Y vamos a ocupar también un gancho del número 2. Ay mi Laurita, y déjame decirles que aquí arribita les dejo la página, una para Europa y la otra para América Latina, porque entregas en todo el mundo. Y se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Y bueno Laurita, la idea es reutilizar estos frascos que normalmente van a la basura. Pueden ser frascos de mermeladas, salsas, en este caso, Gerber. No sé si, ahora hay muchos frasquitos así pequeños, bonitos inclusive como este que traen rayitas, y que no los tires a la basura, ¿no? Exacto. Los puedes ocupar para decorarlos, ponerles la velita y puedes tener un buen regalo. O para eventos, ¿no? Para eventos, queda fabuloso. Me encanta. Vamos a empezar. Yo voy a ocupar en esta ocasión este color de hilaza que me encanta. ¡Qué lindo! Es como un color coral. Mira, vamos a iniciar tejiendo la base de nuestro portabelas. Entonces mira, vamos a iniciar con nuestro anillo mágico, que es coger la puntita, darle dos vueltas a nuestro dedo, metemos el gancho, iniciamos tejiendo. Mira, yo tejo, aquí saco punto, ¿no? Tejo dos medios puntos. El medio punto, mira, es muy sencillo nada más. Metes, sacas, cargas y saca los dos, o punto bajo. Soltamos la colita y seguimos tejiendo sobre estas dos hebritas nada más, ¿sí? Vamos a tejer seis medios puntos. Cinco y seis. Sí, ese es un punto bajo o medio punto. Vamos a repetir este punto en cámara lenta. Sacas hebra por adentro de este círculo, cargas y metes ahora el punto entre estas dos hebras. Y ahora solamente te queda uno. Estos seis puntos son los que van a hacer el círculo mágico. Y te queda el punto bajo. Una. Cuando tengamos estos puntos vamos a jalar esta colita con la que iniciamos muy fuerte. Ok. ¿Ya viste? Para cerrarlo. Para cerrarlo. Porque muchas veces iniciamos con cadenas y este hoyito nos queda muy grande. Y mira, de esta forma queda muy lindo. Entonces por eso se llama anillo mágico. Perfecto. Y aquí la segunda vuelta vamos a iniciar tejiendo arriba del punto. Ajá. Cogiendo estas dos hebritas vamos a tejer dos puntos en cada punto para aumentar y que nos vaya quedando un platito. Es como rodear y vamos a tejer en forma de caracol. ¿Te fijas? Ajá. Entonces vamos a tejer dos puntos en cada punto para darle vuelo a nuestro platito. Yo les digo que es como si tejieran un platito. Sí, redondito. Exacto. Te puede quedar como para empezar una carpeta también. Ándale. Ok. Puedes empezar una gorra, una carpeta. Mira, ya me fui tejiendo como dos vueltas con puntos dobles. Entonces ya tengo suficiente vuelo para tejer una vuelta más sin aumento. Por ejemplo, aquí mira, se ve como plano mi tejido, ¿ya viste? Ajá. Entonces la siguiente vuelta yo aquí voy a poner un punto doble. Sí, está como muy claro que está como recto en vez de circular. ¿Por qué? Sí, a veces queremos seguir un estándar igual a lo que la maestra dice y ¿sabes qué pasa? Que luego se nos hace como la nudo, como suelto el tejido y no queda bonito. Lo importante es que nos quede un platito. Ok. Sí, y plano. Y redondo. Entonces yo les aconsejo que sí hagan su vuelta doble. Ok. Y luego le vayan poniendo conforme vayan necesitando. Mira, yo ahorita aquí ya voy a poner unos dobles. Entonces ahorita sí nos vamos a ir hasta tener la medida de nuestro frasquito, lo que nosotros necesitemos. Nos debe de quedar plano. No nos debe de quedar ni así como una ollita, como cuchara, ni tampoco como te decía así suelto la nudo. Nos debe de quedar bien como un platito plano de la base de nuestro frasco. Perfecto. Bueno, ya le diste como muchas vueltas que es el tamaño de la circunferencia del frasco. Ya diste. Y me quedó bien. Fui cuidando que no se fuera ni aumentando mucho ni disminuyendo. Y mira, yo ya tengo el tamaño de mi frasquito más o menos calculando, ¿sí? Claro. Entonces después, mira, vamos a hacer un punto deslizado como para cerrar nuestra vuelta, que es este, y vamos a iniciar tejiendo. Vamos a tejer cinco cadenitas, tres, cuatro, cinco, y un punto alto en el mismo punto. Ok, sobre el mismo. Ahorita lo vamos a tejer de dos sacadas. Sacamos dos y luego dos. ¿Sabes por qué? Porque ahorita no necesito que me quede muy alta mi puntada, ¿sí? Ok. Entonces vamos a hacer de dos sacadas. Tres cadenitas, uno, dos, tres, y en el tercero prendemos un medio punto. Entonces hicimos, esta yo le digo V, que es esta, ¿no? Claro. La V, tres cadenitas prendes, tres cadenitas, cuentas uno, dos, y en el tercero prendes. ¿Prender es como cerrar? Prender es como hacer un medio punto, como unir, como unir a la parte de abajo, ¿no? Uno, dos, y tres. Y aquí vamos a hacer una V. Ahorita les voy a presentar bien y vamos a hacer un repaso para que no se me pierdan. Porque fuerte que hay señores que me dicen, maestra, déjelo otro ratito ahí y si tienen razón. Mira, ¿cómo vamos a irnos? V, que lleva dos cadenitas de separación. Tres cadenitas prendes, tres cadenitas prendes, tres cadenitas V. Entonces vamos a hacer V y tres onditas. Ok. Y tres onditas. Que son más pequeñitas que la V. Sí, nada más es una... Ligeramente. Tres cadenitas medio punto. Y la V sí lleva dos puntos altos, ¿sí? Ok. Entonces así nos vamos a ir toda la vuelta. Ok. No, pero aparte tejes de volada. O sea, se parece que es cámara rápida, Laurita. Es una señora que parece que me pongo mantequilla en los dedos. Pero es la práctica, ¿no? Es la práctica. Aparte, ¿sabes qué me encanta? Bueno, para mí el tejer es mi vida y me gusta muchísimo. ¿Quién te enseñó, Laura? Fíjate que me enseñó mi mami. Ay, qué padre. Mi mami, yo viéndola aprendí mucho, pero ella, le digo que es la herencia más bonita que me ha dejado. Está bueno lo que me ha enseñado. Siempre le digo, mamita, gracias por todo, pero lo que más te agradezco es que hayas aprendido a tejer contigo. Bueno, mira, yo ya terminé mi vuelta y te quiero decir, por ejemplo, aquí, mira, te fijas, nada más tengo un espacio. A veces hay que hacer un poquito de trampa para poder acompletar nuestra serie. Te fijaste que era V y tres onditas, V y tres onditas. Aquí se me juntó, entonces tuve que hacer una pequeña trampita. Hay gente muy perfeccionista y me dice que no les gusta tener una falla. Yo les digo, es que es válido tener una falla. Acuérdense que el único perfecto es Dios, así que adelante. Y la verdad no es falla, es más bien, es una conexión. Como queda, cómodo, ¿no? Ajá, para que, para que al final. Quede bien, ¿no? Porque no vamos a dejar una serie incompleta. Exacto. Para que al final nuestro tejido se nos vea mal. Ajá. Bueno, mira, aquí ya uní con un punto deslizado, tratando de formar nuestra V. Ajá. Me voy a deslizar nuevamente al centro y de ahí voy a partir para hacer, vamos a hacer el punto piña, así le decimos las tejedoras. ¿Piña? Punto piña se llama. Es lazada, metes y sacas. Yo con este dedo sostengo para que no se haga chiquito. Y nuevamente, mira, dos y tres. Ok. Ya que sacamos tres veces, cerramos y nos queda, mira, una bolita, es una piña. Ajá, mira, qué lindo. Son dos cadenitas y nuevamente el punto piña. Uno, dos y tres. Esto lo vamos a repetir tres veces. Son tres, ah no, dos cadenitas, perdón, dos. Y nuevamente el punto piña. Que ahí son tres. Si van a ser tres veces en cada V, eh. ¿Adentro? Adentro de nuestra V. Ahí ya nos quedaron nuestras tres piñitas dentro de la V. Ok. Ahora, dos cadenitas, prendemos en la de en medio, en la ondita de en medio. En la ondita de en medio. ¿Te acuerdas que hicimos tres? En la de en medio vamos a prender con medio punto. Ok. Nuevamente dos cadenitas y nuevamente nuestros puntos piña. Una, dos, tres. Dos y tres, sí. Y esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Ok. Ay, mira qué lindo se ve. Ya nos va a cerrar un poquito. Y vieras qué bonito se ve, vas a ver. Ya cuando lo presentemos terminado, les va a encantar. Fíjate que este, este portabelas a mí me lo regaló una amiguita de Mérida. Que quiero mucho. Qué bonito va quedando. Mira qué lindo se ve. Y entonces ya subió, ya subió, porque aquí nos quedó todavía muy plano. Pero aquí ya con esta, con esta vuelta. Con esas piñitas. Con las piñitas, ya va subiendo, ve. Cubrir. Bueno, vamos a terminar esta vuelta y nos vemos cuando terminemos para que les enseñe la segunda vuelta. Perfecto. Mira, ya terminé esta vuelta. Te quiero decir porque ya de aquí nos vamos a seguir tejiendo. Como la, como la misma puntada. Como la misma puntada. Es como una serie de dos vueltas, sí. Entonces aquí mira, cerramos. Acuérdate que subimos con dos cadenitas que eran como nuestro punto alto. Cerramos aquí. Y ahora sí vamos a empezar la siguiente vuelta. Nos vamos a deslizar aquí. Son dos cadenitas. Lanzada. Y ahora vamos a hacer nuestro punto piña aquí en el puentecito que decías tú. Tres. Sacamos dos cadenitas. Y de nuevo el punto piña exactamente igual, ¿verdad Laurita? Sacamos dos cadenitas. Y otra vez el punto piña. Uno, dos y tres. Oye Laurita, pero tú tejes de todo. O sea, entre ropa, gorros, decoración. Para bebés. Para bebés. Para bebés. De verano y de invierno. Porque mucha gente me dice, es que yo nada más tejo en invierno. Pero le digo, ¿cómo es posible si hay tantas cosas para verano? Hay hasta bikinis. Los bikinis. Los bikinis. Le digo, entonces la gente tejedora teje todo el año. Un tutorial de cómo tejer un suéter para perrito. Ay no, bueno. Y ahí les enseño, no nada más a tejer el suéter, sino les enseño cómo sacar la talla. La medida. De su pelo, la medida. Yo ahí les enseño cómo medirles a sus perritos y que lo vean. Les va a gustar también de decoración como dices tú. Y ya cuando uno sabe tejer y cómo se te ocurre y tu imaginación vuela, es muy bonito porque puedes hacer la taza, puedes hacer esto. Otro beneficio es iniciar un negocio y llevar un sustento a tu casa. Mira, ya te fijaste que ya me subí y ya estoy haciendo la vuelta anterior. Imagínate en el color, por ejemplo, del vestido de una quince. Claro. O del bautizo. O simplemente este de muchos colores bonitos. Justo este color, Laurita, se me antoja como para una casa de... Y bueno, aquí vamos a tejer hasta acá arriba, ¿verdad, Laurita, tapando esto? Y aquí voy a tejer medios puntos para poder taparlo. Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, porque ya llegué hasta la altura que yo necesito. Pero, mira, se ve un poquito suelto, entonces voy a apretar un poquito para que se vea justo, ¿sí? Ok. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer puntos bajos o medio punto. Vamos a poner uno acá, uno acá, y aquí dos, y dos, ¿sí? Dos aquí, dos aquí, y luego uno acá, uno acá, y volvemos a repetir. Esto es para reducir un poquito. Si ustedes ven que les reduce mucho, entonces metanle más puntos. Ustedes tienen que ir viendo, acuérdense que no toda la gente tejemos igual. Hay gente que teje muy apretado, otras muy flojito, entonces debemos de ir mediando. Y también los frascos no todos terminan cerrándose, hay unos que terminan más abiertos. Ajá, son más abiertitos de arriba, más cerraditos de abajo, entonces ustedes tienen que ir viendo. Si aumentan o quitan. Aquí vamos a poner dos. Sí. Entonces, ya que terminemos esta vuelta, nos vamos a seguir tejiendo sobre la misma, otra vez punto sobre punto, hasta tener unas tres vueltas. Aquí yo ya terminé mi vuelta. Y ahora sí, ya con esa sería la segunda vuelta, tejemos una tercera y con eso terminamos. Ay, no, y nos fuimos de volada. Ay, bueno, nos fuimos, ¿eh? Bueno, tú me estás echando porras. Ay, no, qué lindo, es muy bonito trabajar contigo. Ay, no, Laurita, yo estoy viendo. Me encanta, gracias por recibirme aquí en tu taller. Es tu casa. Bueno, tienes dos, fíjate. Tienes dos, tienes doble casa, tienes taller. Ah, muchas gracias. Y tienes casa también. No, hombre, pues muchas gracias, qué lindo, es muy bonito trabajar contigo. Y mire, ya empecé la tercera vuelta, ¿ya viste? Fíjate que nos hemos estado viendo en las expos de manualidades y mucha gente se me ha acercado diciendo que son tus seguidoras. Igualmente, exacto. Y también mis seguidoras, entonces me dio mucho gusto porque digo, ¿cómo nos siguen a las dos? En el canal, ¿cómo ponían? Vengo del canal de Laura. Sí, así es. Vengo del canal, ¿no? Sí, de chuladas, ¿no? Y yo, ay, pues bienvenidas. Sí, no, y mucha gente va y se acerca a mí y me dicen, es que yo veo mucho a su amiguita de chuladas creativas. Pues mira, ya nada más para terminar, hacemos un punto deslizado, una cadenita y jalamos. Ok. Ahora esta hebrita, acuérdate que hay que esconderla entre el tejido. Si está muy cerradito tu tejido, busca un gancho más delgadito del que estás ocupando para que puedas ir escondiendo tu hebrita, ¿sí? Ah, ok. Ya tienes que ir escondiendo hasta que la pierdas, porque si la cortamos aquí como está, se nos puede desbaratar nuestro tejido y entonces sí sería un desastre esto. No nos va a gustar. Pero así ni se ve y además se protege. No, fíjate. Sí, se protege, la vas perdiendo por la parte de atrás hasta que se pierde. Mira qué lindo quedó. Ay, qué bonito se ve. Ahora sí lo vamos a estrenar con la velita, ¿qué te parece? Muy bien, me encanta. Bueno, pues ahora colocarle una velita de té, que son estas velitas pequeñitas, en el interior de estos farolitos para decorar cualquier espacio de la casa. Se ven sumamente lindos. La luz traspasa entre el tejido y esos destellos iluminan el entorno. Bueno, pues yo también te tengo una idea increíble con foamy moldeable. Son unos pequeños distintivos navideños para diferenciar entre una taza y otra. Estas son decoraciones súper lindas que pueden ir en tazas, copas y hasta en vasos. Se ven súper lindas. La técnica es sumamente sencilla. Bueno, pues si quieren ver el tutorial aquí arribita del lado derecho, le pueden dar click en las tarjetas o al final de este tutorial, ahí se los voy a dejar. No se la pierdan porque ella lo va a hacer en mi canal. Pues las invito porque el juntar estos dos canales va a ser un éxito. Les va a encantar. No se lo pierdan. Bueno, pues mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. Les dejo aquí la siguiente idea muy navideña para que solamente le den click y también se suscriban al canal de Laura Cepeda. Estoy segura que les va a encantar. Pero muy chuladas, pues ahora sí, ya me voy. Bye, bye. 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 Bye.